Hola chicos, bienvenidos a Mr. President El juego en este que tenemos que impedir que maten al señor presidente Y encontré una cosilla por acá, encontré una... Antes de seguir jugando los niveles, quería mostrarles este que encontré por acá Hay un tipazo ahí como de lucha libre y si le hago click me voy para acá No sé para qué, a ver dice Dice algo de que tengo que revivir sus días de luchador libre y tengo que saltar sobre él o algo así Dice Land on Ramp, ok Tengo que caer justo en la... Ah, ok Creo que tengo que caer encima de él para ganar este nivel, es como un nivel extra al parecer A ver, tengo que saltar un poquito más acá para no pasar de largo Y pasé de largo Me pasé de largo, demonios, ok, tengo que saltar de acá Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy YOLOOOOOO Me pasé Ok, de acá, ahí voy, ahí voy, ahí voy No voy nada, no voy nada, no voy Gané, gané, no gané Creo que si me hago un poco más atrás, me caí Se agarra un poco más de vuelo, acá, acá, ahí, ahí Ahí voy, hay que ahí fuera, pero no importa, no importa Ahí voy, ahí voy YEEEEN, no caí Ahí va Y ahora que hago, porque hay personas acá, váyanse de acá Ah, puedo hacer bailes, miren, miren, tengo posiciones de baile, ahí voy Yeah, baila la macarena Baila la macarena Au, tengo esta también Posee victoria, posee victoria biches Vamos a bailar y a saltar Baila la macarena, baila la macarena Dice presiona espacio más, eh, para, para... Au Tengo que hacer algo ahora que no entiendo Tengo que presionar esto al mismo tiempo Ok, no sé que dice, tengo que saltar al mismo tiempo que salto encima del tipo Dice presiona espacio más, eh, click Para caer encima del tipazo Ahí voy Te tacleo bich, te tacleo Casi Vuela, vuela Ah, me pasee Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy a caerle encima Casi, voy a caerle encima Hijo de tu madre No cae encima Pero bueno, eso es como el nivel extra al parecer Pero vamos a seguir jugando los niveles correctos Vamos a seguir si podemos Seguir salvando al presidente Hay una silla Hay un montón de dinero acá Porque al parecer me imposibilita correr el montón de dinero Ahí va, ahí va Levántate, levántate por favor Levántate por favor No, no se quiere levantar Va, va, va Esa no es la forma correcta de bajar una escalera No es la forma correcta Ya me levanté, no me levanté Vuela, vuela, yolo Uh, uh Ok, correte montón de dinero Correte Estúpido pedazo de dinero Levántate Ok, me levanté No, me caí No, no, no Tengo que correr como por acá Como para que no caiga en el dinero Ah, estúpido dinero, molesto dinero Ahí voy, ahí voy Me voy levantando en cámara lenta Ve como me levanto Yeh, yeh, no me levanto Ok, ahí sí, me levanté Vamos, vamos Lo puedo lograr Vamos Y se cayó de honor Hijo de tu madre Mientras tanto el presidente ya Atrás Seeee Murió Está difícil esto, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, tengo que saltar ahí, ahí, ahí Tengo que saltar detrás del dinero para no tocar el dinero Así me levanto mucho más rápido Ahí está, ahí está Levántate Levántate, John Vamos John, tú, puede John, 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 John Ahí va, ahí va Lento pero seguro, lento pero seguro Ahí va, empezamos a correr de nuevo Y me caí por el fucking dinero Ahí voy, pero no importa No importa, dinero, dinero Eh, tú solo sabes de dinero, dinero MC dinero, motherfucker El dinero, el dinero, dinero Aprende algo, dinero Ahí va, ahí va Uh, 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 uh Ah, por poquito Ok, el truco estaba bien Había que saltar acá atrás Justo detrás ¿Qué hice? Ah, funciona mejor así Funciona mejor si salto así Ah, funciona mejor si hago eso Ok, me levanto, levántate 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 Un poco más a la izquierda y ya Lo hice Disparame Ahí está, lo hice tan rápido Que tuve que esperar a que llegara la bala Do it for the money Ok, vamos con la siguiente Ah, hay barriles ahora y todo Ah, demonios Ok, de alguna u otra forma Para proteger al presidente Tengo que atravesar barriles Es totalmente normal Obviamente cuando los guardias Tienen que salvar a una persona Tienen que pasar obstáculos también Es totalmente, absolutamente normal Ahí voy Podría haber subido por ahí Ok, creo que ya Se murió Sí, creo que se murió Sí, probablemente se murió Demonios Por lo menos estoy en la playa Voy a broncearme Podré simplemente correr a... Ah, no puedo No, al parecer no puedo darme la vuelta Y correr por la escalera Así que tengo que subir por los barriles Ok, ahí voy Ahí voy Ay, me caí Voy a hacerlo rápido Para no hacerlo en cámara lenta Ya lo van a ver Ya lo van a ver Ahí va Levantate Lo logré Se salvé bitch ¿Por qué hay gente en cárceles? Señor, ¿Por qué está poniendo personas en cárceles? Eso no es bueno Ok, ahora ¿Dónde está el tipazo? No lo veo ¿Cómo lo voy a salvar si no lo veo? ¿Cómo lo voy a...? Ahí está el francotirador Hey, te paso Tipo ¿Podrías hacerme un favor? Podrías hacerme mi trabajo mucho más simple No le dispares Gracias ¿Cómo carajo llego ahí arriba? ¿Cómo carajinho llego ahí arriba? Tengo que salvar al tipo ahí arriba Pero no llego Tengo que taclear Creo que tengo que taclear esto El tipo está ahí arriba Quizás tengo que taclear esto ¡Ah! Sí ¿Lo logré? ¡Lo logré! Ok, si no vieron lo que pasó Lo voy a repetir Porque quiero que lo vean Básicamente lo que fui a hacer Fue a taclear el otro lado donde estaba el tipo Ahí va, mira, ahí va, ahí va Lo tacleo El tipo se cae Y falla el tiro Ahí va, ahí va el tiro Ahí va ¡Y falló! ¡Bitch! Vamos por la siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está adelante Ah, está fácil está Ah, ¿Llego? Está fácil está Llegué ¿Dónde está la bala? Ah, no entiendo qué pasa acá ¡Oh! ¡Pfff! Romp Fue asesinado por un taco gigante Vamos Romp, Romp Te voy a salvar del taco gigante por alguna razón Ven por aquí ¡Bitch! Tacleo Tengo que sacarlo de ahí Tengo que sacarlo Ok, tengo que moverlo Y lo mataron el taco gigante ¡Córete! Ahí va Lo salvé Tengo que moverlo lo suficiente Para que no le caiga el taco en la cabeza Quizás lo empujo hacia adelante Quizás tengo que venir como por detrás Así hacerle como un ¡Tacleo! ¡Pom, bitch! No hice nada De hecho quiero ver cuando el taco gigante aparezca Quiero verlo de lejos Quiero sacar una foto al taco gigante Ahí está, ahí está el taco Ahora sí ¡Cuidado! ¡Pom, bitch! Pero ¿Por qué no se va más lejos el tipazo? ¿Por qué cae ahí justo encima? Ahí va, ahí va ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¿Qué hago ahora? Le cae otro taco A veces en la vida no te cae un taco Pero sigues caminando por tus días Y te cae otro taco Típico Lo salvé del primer taco Pero ahora tengo que salvarlo del primero también Así que ahora voy corriendo Y lo empujo hacia adelante Eso voy a hacerlo Voy a empujar hacia adelante Ven para acá Hijo de tu madre No te lo mereces Pero aquí te salvo del taco ¡Pom, bitch! Lo salvé del primero Ahora tengo que correr de nuevo Y salvarlo del segundo Ahí va ¡Pom, bitch! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé del segundo taco! ¡Lo salvé del segundo taco! ¡Fuck me! Que te den Ok, creo que tengo que esperar un rato Para salvarlo del segundo taco Porque el primer taco cae donde está él Y el segundo cae donde está él también Así que tengo que esperar un poquito A ver El taco está ahí arriba ¡Está cayendo! ¡Irte salvé, hijo de tu madre! Ok, lo salvé Cae el primer taco Esto no tiene lógica Creo que tengo que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, no voy a hacer el cámara lenta porque creo que no... ¡Señor! Ok Creo que no hay que correr tan rápido Hay que esperar a que el taco vaya a caer Y recién lo salvo ¡Ahí! ¡Pom! ¿Cierto? ¡Ahí está! Y ahora El segundo taco aún no cae Así que hay que esperar un rato Y... Lo salvo del taco ahora ¡Ahora! Creo, creo ¡Espero! 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 Ahí va, lo salvo del primer taco, ok ¡Pum! Y lo mato al primer taco Voy a esperar un rato Uno, dos, tres Y... ¡Pum! Ok, y ahora Esperamos el segundo Uno, dos, tres ¡Pah! Corremos Uno, dos, tres Y lo salvamos Mi camaraleta para que se vea más épico ¡Pum, bitch! Y salvo del primero Y ahora esperamos Uno, dos, tres Y lo salvo del segundo Ahí va, ahí va, ahí va ¡Pah! ¡Lo salvé del segundo! ¡Lo salvé del segundo! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay tres, hay tres, ¡Hay tres! ¡Hay tres tacos! ¡Lo salvé! Vamos a buscar La siguiente escena Acá tengo que front flip Los taxas... Los guardia son gimnastas también ahora ¡FRONTFLIP, MADAFUCKA! ¡POA�� con el sueño! ¡Soy gimnasta! Me... rompí la espalda Me relay líman Él rompí la espalda Hay que saltar justo en el momento correcto ¡VA ahí va, ahí va! ¡VA! Está difícil esto, está difícil Da-da-n-da-n Da-da-n-n Fuah No mech Perfecto Según salto Fuah Fuah Perfecto Tercer salto Fuah Fuah Bueno Casi perfecto Casi Casi No importa Casi Todavía lo podemos lograr Levántate Por favor Levántate Ahí va Vamos Tercer salto Cuarto salto Fuah Demonios Ok No importa No importa Lo logramos Levántate No se murió Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Ah Ok ¿no lo puedo lograr? vamos ¿dónde va la mirada? ¿dónde viene? ¿dónde viene? CUiviando lo logan Lo logan vamos con la segunda, digo última ok avanzamos rapidísimo ok hicimos ésta, 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 nos quedan dice promise to bring jobs back to America Ok voy a hacer un pequeño look a ver como se ve el siguiente nivel a ver como se ve quiero ver el que se trata ante terminar el capítulo tigo que llegara arriba y se murio hay que alcanzamos a quiero intentar una sola vez nomás a ver si lo puedo pasar Y si no, ya me voy al carajo Nope Ok, la ultima, ahora si, ahora si Tiene que haber alguna forma de llegar mas rapido arriba Ah, tengo que saltar encima de esas cosas, miren, tengo que correr aquí Y saltar justo encima de estas cosas que están acá Ahí como que YAPANGAY Me pase Me pase Y se murió Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este capitulo de Mr. President Si les gusto no olviden darle me gusta a este video, ya saben que me ayuda muchísimo Acá bajito, denle me gusta ahí, y suscríbanse que subo videos todos los días Y nada, los quiero mucho, cuídense, bye bye Hey, what? Que está haciendo el tipazo ahí? Pfff Oh!